El chamaquito primero, fui pandillero Luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero, vengo de cero Nací en el guero, nada espero, pero Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle, la guerra no les falta Bajas y altas, tengo lo que quieren Lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Esta vida me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nací en el guero, nada espero, pero Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle, la guerra no les falta Bajas y altas, tengo lo que quieren Lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Esta vida me encanta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.